Ellos son hermanitos y les vale madre. Ellos se lamen. Ay, el bracito, el bracito. Mira cómo lo abraza. Ay, Irio, sí. Y el otro muy dejadito ahí. Ay, qué hermosos. Ay, qué hermosos. Y yo. Ay, así me gusta que salga para verla. Así, dale quichitos, dale quichitos. Ay, qué linda. Ella es Diana. Y él es Chente. Está tan feo como el Chente. Y yo. Con esas cejotas y esa boca seca. Ay, Irio, se quiere acomorar. Ella sí quiere acomorar. ¿Quién chinga por aquí? Dice el gato. ¿Quién chinga por aquí? Cómo friega esta vieja. Habla y habla. Ella me tiene harto. Sí, tengo harto, papacito. Sí. Sí. Mira la manita de ella. Mira. Ay, qué cosas. Ay, qué cosas. Qué cosas. Y la pobre de las chiquis. Que no viene el chaparro. A verla. Está muy triste. Ay, nomás está viendo, observando. Ya ni la chingan. Dice. Mira qué zula. Mira, le tapa los ojos. Todo le tapa a ella. Ay, qué zula. Ay, qué mirarás. Qué mirarás. Y él, muy dejadito. No le molesta para nada. Lo que está. Ve enla cómo se quedó. Ay, Dios mío. Parece de mentiras la Diana. Y el ching.